Señoras y señores, muy buenas noches y bienvenidos al que sin duda va a ser uno de los grandes conciertos de estas fiestas del Pilar de Zaragoza. O si no uno de los grandes, al menos uno de los más emotivos. Se rinde un homenaje a uno de los grupos míticos del panorama aragonés. Estamos hablando de Isoray, que durante muchos años fue un referente en la música aragonesa, hasta que decidieron colgar las guitarras. Escuchamos ya a José Antonio Labordetta. Se alzaron sobre todo el personal para entonar el bendita y alabada, a ritmo de banjo y un tanto cautre. Sobre el escenario, gentes a las que conocía muy bien, acababan de hacer la presentación populosa y popular en la fiesta, y por nombre se saludaba, como los de Ixo Ray. Durante días, no sabía el significado de aquella expresión, y pensaba, no lo había visto escrito, que era una frase sacada de los anglosajones y mira por dónde un día un experto en aragonés me dijo que aquello era de aquí y que significaba, más o menos, eso mismo. Y los esos mismos fueron creciendo hasta hacerse tan mayores que me permitieron muchas veces cantar con ellos. Y cantemos por todo el territorio aragonés, y sacamos el pecho para ganar elecciones, y hoy, cuando ellos se han ido y nos han dejado huérfanos de ellos, la nostalgia, esta cosa que nos da a los viejos, me cubre la memoria y los buenos recuerdos. Todo iba hacia adelante y aquí nadie nos iba a parar. Nos pararon los burócratas, los sensatos, los hijos de mala madre que todo lo evalúan a través de los euros y de la panoja. Ixo Ray se hizo un movimiento de masas y aparecieron los fans, las rupis, las camisetas y toda la parafernalia que ellos sacaron a la calle. Hacían lo que a un servidor le hubiese gustado hacer, pero las edades que uno vivió, las amargas historias del franquismo, nos hicieron inventar un idioma musical putre y desaprensivo. No pudimos hacer otra cosa, y por eso escuchar a estos que abrieron las puertas a otros muchos fue la venganza contra los censores, los eclesiásticos de mala ralea, y contra todos aquellos que auspiciaron una vida represiva y reprimida. Ixo Ray fue aire puro y en mitad de la mierda que habíamos tenido que respirar, hacerlo con libertad era un reto. Lo ganasteis y lo ganamos con vosotros. Gracias por el desgarro anarconacionalista que inventasteis. La primera canción que se va a interpretar va a correr a cargo del cantautor Ángel Petisme, de Calatayún, nació en el año 61, y como ustedes saben tiene una carrera larguísima, tanto como cantante como compositor. También, como acaban de decir los presentadores, ha publicado una larga serie de libros y poemas. Ángel Petisme, pues, con una canción en Aragones. Es la primera versión de las canciones de Ixo Ray. A ver, lo primero, decir que cuando me llamó Eugenio para participar en este disco de homenaje a unos colegas con los que hemos hecho bastantes escenarios, recuerdo en el año 92 cuando ellos sacaron su primer disco, y yo también había sacado mi primer disco en la misma discográfica que nos metió el abuelo La Bordeta, y volvía yo de Bilbao y ellos llegaban al hotel. Entonces les dejé unas notas diciendo, oye, tal, paisanos, os queremos. Desde entonces ha llovido mucho, y cuando de pronto me propusieron hacer esta canción, sentí que los Iso Ray también debían muchas canciones a gente muy querida y muy cercana. A veces, a la gente que más queremos y que más cerca y al ladito tenemos es a la que menos mimamos y a la que menos les dedicamos susurros, canciones y mimos. De manera que esta canción se la quiero dedicar a mis amigos de Iso Ray, se la quiero dedicar a toda la gente a la que vosotros debéis muchas canciones, se la quiero dedicar a la lengua aragonesa y a los fablans del universo. Gracias a Roberto Serrano y a Elena, que me van a acompañar también, que han hecho la adaptación a La Aragonés. Joaquín Bardinilla, que está por aquí, que ha grabado también en el disco. Ha sido una gozada. ¡Os queremos! ¡Os queremos! ¡Os queremos! Juan, los besos te curto en hoy te he de marchar Juan, me engaño y te digo que esta no hay voy a tornar Juan, la luna se te pica en el libro de dormir A mesma que me desora y me torna a repetir Te debo una canción Juan, ven al cuerdo de tos y a vida me prueba bien Juan, regalo una canción Veo que esta tu nombre Juan, la noche hacia dormir en un pociento del auto Juan, la cucuta y al alba Y nos dice que tardillé Te debo una canción Te debo una canción Peras tardadas de invierno y per hostillas sin sol Per tantas horas de sueño puede foista canción Peras no hay que te furtadas pero un beso traidor Per que no me lo demandas Per garra, garra razón Te debo una canción Te debo una canción Per de corazón Per de corazón Per fer villas Per que no es posible Que hoy es posible a otro Aragón Per lo fuerte que plantemos La arco de amor Per la ilusión Per tragar chocos tanto mal Per que no quemo son fiel El sancho ante plan El sancho ante plan Per es tardar La injusticia tocho y vos Per que creces sin debucha O nuestro corazón Per eso rai Per tantas cosas da en verdad Per que en Caracas Per que en Caracas sonear Pres y cantar a despertar La canción de Ángel Petisme que además ha tenido una particularidad y es que los colos han estado interpretados nada más y nada menos que por miembros de la orquestina del Fabirol Sigue Ángel Petisme con más canciones Bueno, pues como decían los amigos presentadores dentro de un par de semanas dos, tres semanas, perdón sale disco nuevo no solamente de Nueva Cocina vive el hombre también hay que promocionarse un poquito, ¿verdad? Y en ese disco, aparte de un DVD y un libro con muchos textos de amigos escritores estarán mis mejores canciones y una de ellas es una que compuse en Oporto hace ya casi diez años Enfermo de saudade y de morriña por mi tierra Es una canción que imagino que muchos de los que estáis aquí sois aragoneses de la diáspora y que invita siempre a soñar y a volver al Aragón que está al otro lado del espejo el tranvía verde Que venga Graciano con las putas del tubo Marcial y la mella Aranda y Saputo Que suba Miguel con su amada Berlintonia Cajal y Serveta con el pastor de Andorra Que venga Perico con Fernando el Católico Cargallo, Serrano y los cinco magníficos Que suba Florian Imperio y Agustina Martínez, Soria y Oscuras Golondrinas El país que somos Se nos muere a chorros Avisada a todos Que volvemos a casa Al duro y seco moreste Con las luces del alba Llegará el gran día verde Que venga el morico Con costa y con Tristana Alfonso, Ramiro San Jorge y la Forana Que suba tu ruti Con el papaluna Y su permaño Con fleta y con la nuda A ver cómo silban Que venga la mata Con Maribelis Ramón, J. Sender Jarnés y Nazarín Que suban los Jimeno Los Aura y Palafox Con San Valero Y Segundo de Chomón El país que somos Se nos muere a chorros Avisada a todos Que volvemos a casa Vamos a cantar Al duro y seco moreste Con las luces del alba Llegará el gran día verde Que volvemos a casa Al duro y seco moreste Con las luces del alba Llegará el gran día verde Que suba Luis Buñuel Y el varón de Munchausen Los Argenzola Y el ángel de Matausen Que monten los templarios Los amantes Los furtivos Los infanticos Y aquellos que me olvido Que volvemos a casa Al duro y seco moreste Con las luces del alba Llegará el gran día verde Que volvemos a casa Al duro y seco moreste Con las luces del alba Llegará el gran día verde Por Canfrán y por Fraga Por Tarazona y Beseite Por Jabalambre y Alama Pasará el gran día verde Por Sabiñán y Boijaca Por Alcañiz y Alcubierre Por Mequinenza y Calanda Por Mequinenza y Calanda Pasará el tranvía verde Vamos a cantar Que volvemos a casa Que volvemos a casa Al duro y seco moreste Con las luces del alba Llegará el gran día verde A ver, a ver, a ver Con las luces del alba Llegará el gran día verde Que volvemos a casa Al duro y seco moreste Con las luces del alba Llegará el gran día verde Gracias, se les quiere Felices fiestas del Pilar Feliz noche Que seáis muy felices Gracias a Isoray Porque nos llevamos siempre en el corazón Ángel Petisme La primera versión del tema dedicado a Isoray Y una versión ya clásica Una de las obras más conocidas de Ángel Petisme Este tranvía verde Que recorre todos los pueblos prácticamente de Aragón Nosotros vamos a seguir adelante Porque está preparando ya el siguiente grupo Va a haber un intervalo entre cada uno de ellos Y el siguiente en aparecer Va a ser Santiago del Campo O más conocido como Santi del Campo Que sin duda ustedes recordarán Como uno de los cantantes del grupo Especialistas Bueno, el estilo ya verán ustedes Como a pesar de haber abandonado el grupo Especialistas Un grupo ya que desapareció en su momento Que llegó a ser además muy conocido No solamente aquí en Aragón Sino en el resto de España Verán ustedes como Santi del Campo Han mantenido todo su estilo Y buena prueba de ella Es la versión que ha hecho precisamente De una de las canciones más conocidas Del grupo Isoray Vamos a escuchar inmediatamente A Santi del Campo La versión que realiza del tema de Isoray Buenas noches No hay nada más que decir Que me cago en la mar Es un placer estar aquí Para homenajear A esos tíos tan cojonudos de ahí Están ahí en la sombra ¿No les veis? Que son los Isoray Un aplauso bien gordo El Jota, el Piti El Fidel Eugenio Y los demás Claro que sí Bueno entonces Esta canción la he hecho muchas veces con ellos Y ahora se la voy a dedicar por primera vez Es la canción del agua Y dice ¡Arriba! Otro día en el secano Que tampoco va a llover He olvidado como suenan Las botas en la pared El ambiente se reseca Se nos seca pa' la piel Miramos con mala cara A ver si llueve otra vez Sin agua somos más serios Se nos alasta el humor La buscamos en un vaso Solo encontramos alcohol Se van secando los libros Los de la revolución Y caen las hojas marchitas Que han perdido su color Queremos Agüica para beber Agua que limpie las calles Agua pa' poder vivir No sobra Agüica que huele mal Agua que nos contamine Agua para embotellar Tanto tiempo sin el agua Malas hierbas vi crecer Nos asfixian la utopía Dicen que amemos la ley Aprisionan las conciencias Nos chupan la libertad Crecen anchas sin el agua No nos permiten sembrar También la sequía afecta Algo que hicimos plantar Tomates del 07 Si no llora pronto el cielo Aunque llore de dolor Se nos seca la simiente Que nos dé un mundo mejor Queremos Agüica para beber Agua que limpie las calles Agua pa' poder vivir No sobra Agüica que huele mal Agua que nos contamine Agua para embotellar 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 Solo hay agua estancada con barro y purín Donde caldían lagartos con corbata y maletín Chapotean a sus anchas entre sapos y tarquín Nos salpican la inocencia que han ensuciado por fin Y hace falta ya que llueva agua para reventar Pantanos de hipocresía llenos de moralidad Y dejar que baje el agua de la montaña hasta el valle Y arrastre el cauce del río Tanto personal infame Queremos agua y capa para beber Agua que limpie las calles, agua para poder vivir No sobra agua y capa que huele mal Agua que nos contamine, agua para embotellar Queremos agua y capa para beber Agua que limpie las calles, agua para poder vivir No sobra agua y capa que huele mal Agua que nos contamine, agua para embotellar Agua que limpie las calles, agua para poder vivir ¡Gracias! Santi del Campo, ex especialistas y con un estilo ya ven ustedes absolutamente reconocible Nos va a ofrecer ahora el segundo de los temas Un tema de su propio repertorio Aquí en este comienzo homenaje a Isolai Un tema de un grupo llamado especialistas que se llama ¡Cúbrele! 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 ¡Trávale la lengua! ¡Trávale! ¡Lámele sin tregua! ¡Lámele! ¡Sacúbrele los huesos! ¡Que Dios me valga, bella mujer! ¡Vaya nalgas bravas luce usted! ¡Que Dios me valga, bella mujer! Si la vida es breve, aprovechate, beberé el brebaje que tú me des Suéltale la tela, saborea la miel, súbele la seda que rodea su piel Ábrele los labios, mojalos en vino, cántale caricia, susurrale al oído Cúbrele de besos, cúbrele, trábale la lengua, trábale, lámele sin tregua, lámele, sacúdele los huesos Cabal de amazona, tu cabalgadura, soy una persona de gran envergadura Oye, y muerde la verde manzana, crecerán la cereza sabrosa y lotana Ay, 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 cúbrele, cúbrele de besos, cúbrele, trábale la lengua, lámele sin tregua, lámele Cúbrele de besos, cúbrele, trábale la lengua, lámele sin tregua, lámele, lámele Ay, 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 cúbrele, cúbrele de besos, cúbrele, trábele la lengua Lámele sin tregua, lámele, lámele Cúbrele de besos, cúbrele, trábele la lengua, lámele sin tregua, lámele Lámele, 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 lámele Gracias, en tanto, Isoray Santi del Campo, ex de especialistas con una canción también clásica de su grupo Vamos a escuchar a continuación a una de las voces privilegiadas de la música aragonesa Estamos hablando de la canción de María José Hernández Que ha hecho junto al músico Joaquín Pardinilla Una versión absolutamente dulce y diferente de una de las canciones más bellas de Isoray Por cierto, que hemos decidido decir que a pesar de que Isoray se separaba en el año 2002 Todavía hay muchos que han conservado esas camisetas Yo no sé dónde las habrán tenido durante estos cuatro años Pero lo cierto es que estamos viendo muchas personas del público que han acudido hasta aquí Vistiendo las camisetas clásicas de Isoray Bueno, ¿qué podemos contar de María José Hernández? Pues que, como les decía, es una de las voces más privilegiadas de la canción aragonesa Que ha grabado varios discos y ha colaborado también en muchos otros Y que durante los últimos meses ha estado realizando una gira, El Siglo Encantado Que ha sido un espectáculo musical que ha dirigido y protagonizado Y en el que ha ido recorriendo la música aragonesa del último siglo A través de versiones que van desde la cubletista Raquel Meyer hasta el pop de Amaral La acompaña la música Joaquín Pardinilla, que es un músico integral, podríamos decir Uno de los músicos más conocidos y reconocidos también aquí en Aragón Joaquín Pardinilla ha hecho los arreglos musicales de esta pieza que ustedes van a reconocer inmediatamente Y que es sin duda una de las canciones más tranquilas de este disco de homenaje a Isoray ¿Qué más cosas podemos contar sobre Joaquín Pardinilla? Que bueno, él mismo ha definido su música como tranquila, es una música diferente, una música de fusión Pero van a poder descubrirlo ahora mismo en esta combinación magistral Entre Joaquín Pardinilla y María José Hernández que salen ya, guitarras en ristre además, ambos al escenario Los escuchamos ya inmediatamente Es un verdadero placer estar aquí esta noche con todos vosotros Y que en este homenaje a Isoray hayan querido contar conmigo Y además es un triple placer porque estoy aquí esta noche, estoy a La Limón con Joaquín Pardinilla Y además me han dado la ocasión, la oportunidad de cantar esta hermosa canción ¡Carta de amor! Hola, ¿qué tal? Hace mucho que no te escribía y no pienses que ya te he olvidado Pero es que el boli me quema en las manos como el tiempo que llevo sin ti Pero por fin, me he decidido a escribirte esta carta Que me devuelve unos meses atrás Hasta aquel día que tú decidiste Abrir las alas de tu libertad Por cambiar esta casa de locos De rutina, de normalidad Por reírnos sin miedo en conciencia Por romper esta eterna ansiedad Ya me han contado Que tu melena se llena de ricos Y que la barba te hace intelectual Que por las noches nuevos compañeros Miran la luna que os va a visitar Y yo ya sé Que ellos contigo comparten los sueños Los mismos que yo no quise abrazar Por los miedos, por ir contra corriente No saber hacerlo realidad Por cambiar esta casa de locos De rutina, de normalidad Por reírnos sin miedo en conciencia Por romper esta eterna ansiedad Bueno, ya ves El rollo chico que te estoy soltando Pero es que te lo tenía que contar Antes que llegue la hora de la cita Que por fin nos viene a juntar Y me hablarás De tu hermana que se casa en julio Y de tu madre que te ha hecho un jersey De ese colega que enfermo de sida Os dejó sin aliento anteayer Por cambiar esta casa Por vivirlo sin miedo en conciencia Por romper esta eterna ansiedad Tras el cristal Hablaremos de otros insumisos Que están presos también como tú De los seis que aún siguen clandestinos De los tres que acabaron de entrar Y luego ya Hablaremos de un mundo sin guerras De la liga y la mierda del gal De escartín que ha fichado por Kelme Y de lo que aún nos queda por luchar Por cambiar esta casa de locos De rutina, de normalidad Por reírnos sin miedo en conciencia Por romper esta eterna ansiedad Bueno chaval Yo ya me voy Vale de rollos que ya me despido Se me ha hecho tarde y me tengo que ir Dales dos besos a los que están dentro Y me prometes que vas a escribir ¡Gracias! 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 Puedo encenderme, puedo apagarme Solo tus manos guardan la llave La llave del tiempo, la llave del hambre Puedo esconderme, quiero Puedo buscarte, puedo esperarte Abrir mi deseo, sentir que soy aire Enojando tu cuerpo, cuando no mira a nadie Puedo encenderme, quiero Y puedo decir, que he llegado hasta aquí Sin buscar el camino Sabiendo además, que este fuego al final Me podría quemar Y debes saber, que he llegado hasta aquí Y no pienso pararte Porque puedo encenderme Puedo encenderme Puedo encenderme Puedo encenderme Puedo apagarme Solo tus manos Podrían salvarme Puedo encenderme Y puedo encenderme Y puedo decir, que he llegado hasta aquí Y no pienso pararme Y no pienso pararme Porque puedo encenderme Puedo encenderme Puedo encenderme Puedo encenderme Puedo encenderme Puedo encenderme Y no pienso pararme Puedo encenderme Puedo encenderme María José Hernández Voz, como decíamos privilegiada Y acompañada además Con esa guitarra clásica Y al mismo tiempo De fusión De Joaquín Cardinilla Los próximos artistas En visar este escenario En una sala Por cierto Que está ya absolutamente repleta repleta van a ser la orquestina del Javirol, hoy por hoy una de las formaciones más importantes del panorama folk en Aragón. La música de la orquestina es una apuesta sincera y natural por la música directa, es un sonido limpio y sin intermediarios y fíjense ustedes que este sonido les ha llegado a tocar en alguno de los escenarios europeos más importantes, en Francia, en Bélgica, en Portugal, en Alemania, en Italia, han compartido tablas con artistas de la talla de Quepa Junquera, Oscorri, el Sepreto Santiago o incluso de Pogues. Bueno, la orquestista del Javirol nació como un experimento de un grupo de amigos que pretendían que la gente saliera a las plazas a bailar y a disfrutar de la música tradicional aragonesa. La cosa funcionó tan bien que aquello fue creciendo, fue creciendo y acabaron convirtiéndose en un grupo pues como lo que es ahora. De hecho, el próximo 25 de noviembre está previsto que celebren un gran aniversario con todos los músicos que han pasado por la formación. Un aniversario que se traducirá también en un gran concierto aquí en el Auditorio de Zaragoza. Estaremos muy pendientes de poderles dar más novedades sobre esta gran celebración. Bueno, pues la orquestista del Javirol ha hecho desde conciertos de Navidad con villancicos tradicionales aragoneses hasta discos para niños, discos de música tradicional y son hoy por hoy un referente indudable en la música aragonesa. Bueno, de hecho, algunos de sus protagonistas hemos podido verlos ya al principio de esta actuación haciendo de coros de Ángel Petisme, pero van a volver a aparecer, a recuperar todo su protagonismo y además hacer una versión encantadora de una de las canciones más conocidas de Isoray. La orquestina del Javirol, como les digo, que nacía en 1986 cuando estos amigos que tenían pues poco más que la prevención de pasar un buen rato conseguían convertirse en una formación del peso que tiene ahora mismo la orquestina del Javirol dentro de la música aragonesa. Ellos están apareciendo ya en el escenario y podemos escuchar dentro de muy pocos minutos esta versión maravillosa que han hecho de una de las canciones más conocidas del mítico grupo Isoray. Muy buenas. Buenas noches. Muy buenas noches a todos y a todas. Bueno, cal decir que yo tan usatro es un argüello tocar esta noche aquí en la sala multiusos, en este tributo a Isoray. Y el farén con esta canción, una canción que cuando nos la van a proposar el día tocala, y era una canción que tan usatro significaba sabelo, y era una canción que charladichas utopías que sisquianos se cazegasen nunca. No tendríamos problemas, no le des vueltas, no le des vueltas, no le des vueltas. Así, si cuidases tus cabellos, si no olieras a jazmín, si quemases tus vestidos color lila y cachemir, si enterrasemos los sueños, si volviéramos al fin, nos hablarían ellos con ojos de mercader, donde quisimos amarnos, donde quisimos crecer, si no hubieras inventado esas ganas de vivir, esas ganas de vivir, con sonrisas en otoño, en una tarde sin fin. Si no fuéramos tan tontos de dejarnos el fin, con las ganas por las nubes, por oler el mes de abril, si no hubiéramos creído en las noches sin dormir, en peinar niños traviesos besando en el atardecer, nos hablarían ellos con ojos de mercader, donde quisimos crecer, donde quisimos crecer, si no hubieras inventado esas ganas de vivir, con sonrisas en otoño, en una tarde sin fin. Si tuviéramos corbatas, si tuviera más estrés, si escucháramos la misa los domingos a las diez, si volasen por los aires, las moral de corte inglés, sus despachos, las mentiras, las mentiras de su fe, nos hablarían ellos con ojos de mercader, donde quisimos amarnos, donde quisimos crecer, si no hubieras inventado esas ganas de vivir, con sonrisas en otoño, en una tarde sin fin. Si bailasen con la luna sin pedir permiso al sol, si abandonaran el progreso, se empapasen de sudor, si escuchasen el tomillo, si bebiesen el frescor, si abracaran los silencios, si perdiesen la razón. No nos hablarían ellos con ojos de mercader, donde quisimos amarnos, donde quisimos crecer, si no hubieras inventado esas ganas de vivir, con sonrisas en otoño, en una tarde sin fin. Allá podrán cerrarnos con huellos de mercader, sin saber que tú y nosotros ya sabe la cuanta chen, ocupemos esta tierra, sembrando a partes iguales, trufas, tímida, utopía y trigo ya nuestro pan. Tierra que no tacotolen, buitres bestios de señores, que especulan ver que tienen permiso de ocupación. Tierra que no tacotolen, buitres bestios de señores, que especulan ver que tienen permiso de ocupación. Tierra que no tacotolen, buitres bestios de señores, que especulan ver que tienen permiso de ocupación. Es la interpretación que la orquestina ha hecho de esta canción de Isoray. Al final de todo, si ustedes se han fijado, ha sonado un chiflo y un salterio, que es el tambor de cuerdas típico de la movilidad piscinaica. Vamos a echar una pieza que dice mucho del espíritu que nos une aquí esta noche, a los que estamos no solamente aquí arriba, sino también ahí abajo, estoy seguro. Estoy seguro de que el espíritu cucarachero que nos transmite la canción que vamos a tocar ahora es algo que no solamente se queda en eso, en una canción, sino, como os digo, en lo que yo creo que es algo que nos une a vosotros y a nosotros. Fue Isoray también quien nos hizo revivir durante mucho tiempo ese espíritu cucarachero y por eso especialmente la dedicamos a ellos, a los que están aquí detrás de la bambalina y también a Isoray que cada uno de vosotros seguro, como nosotros, llevamos dentro. ¡A bailar este corrido cucarachero! ¡Que viva el ejército zapatista! ¡O zaguero de febrero y aún más triste calo daño porque es tío lo zaguero día de o bandolero mariano porque es tío lo zaguero día de o bandolero mariano y no lugar tan fiel que hay en Meta dos moneros nació mariano Javín, cucaracha o bandolero nació mariano Javín, cucaracha o bandolero A su llan, una ruñera, una crellera, un bajón Con larinas de escamallo, a su llan bailo crió Con larinas de escamallo, a su llan bailo crió Con la dureza de la vida, cuasi eslangui un pelelló La vaina que da al cubierre, treba ya de sol a sol Dao vaina que da al cubierre, treba ya de sol a sol Y xa eva estao historia, en muitas generacións La cambia desde venidero, un maitín se levantó Y con un trabuco miello, entra la sierra manchó Del atroz, se la juntó, partos de tanta miseria Con cerrudo y farineza, con mariano también Lleran taluita, por la utopía, en tierra estará pobreza Dedicado para el piri, que nos estará abierto por ahí detrás La cubierre, la cubierre, mucho por todos los lugares Todo que furtaba a los ricos, a los pobres mandaba a dar No solo es partido bien, que también humanidad Palpando, hoy era un peligro, charra de justicia social Como nunca lo pillaba, la elección de Nuenodín Y cualquiera ya estudió, lo robió la guardia civil Ven, no corran de la mica, o así es la anguilla y pele yo Porque en cara teño rasmea, papilla otra bubuena manchó Al mariano, que hay un tierra, que hay un muerto ni verás Aquí rematao corrí, de cucaracha o bandolero Como soy colectivista, le dicen cucarachero Y amaste que no confenden, hay un mes sin ver dar huello Te despedida yo te estoy A que danos cucaraché Te despedida yo te estoy A que danos cucaraché Salud, tierra y libertad Y que se flora nos dines Salud, tierra y libertad Y que se flora nos dines La orquestina del Fabirol con una historia clásica La del bandido cucaracha, conocida por supuesto en todo Aragón Vamos a hacer un cambio importante porque dentro de nada Van a aparecer en el escenario el grupo El Ombligo del Mundo Posiblemente ustedes, quizá no hayan escuchado hasta ahora nada de este grupo Porque en realidad no tiene ningún disco en el mercado De hecho, la historia de estos cinco amigos Raúl, Quique, David, Fernando y David Es un poco peculiar porque ellos en realidad vienen de una orquesta Sí, sí, de estas orquestas típicas de bailes, de fiestas populares Ellos nos comentaban antes de empezar el concierto El problema que habían tenido es que, claro, su trabajo en una orquesta Pues como que no les daba demasiadas posibilidades de lucirse e innovar Y por ese motivo, pues hace un par de años decidieron crear este grupo El Ombligo del Mundo Ellos hacen una música que califican pop-rock Y están ya intentando terminar los detalles para grabar un disco en los próximos meses Mientras han hecho una versión de una canción de Isoray En la que nos comentaban que en realidad han conservado apenas la letra Porque poco más podían hacer con respecto a las diferencias que existen Entre la música habitual que hace El Ombligo del Mundo Y la música característica de Isoray Y simplemente no, es esta canción que vamos a escuchar inmediatamente En la versión de El Ombligo del Mundo Quédense con este nombre Porque dentro de muy pocos meses tendrán ya disco en el mercado Y nosotros la verdad es que les deseamos que les vaya estupendamente bien Con todos vosotros, Ombligo del Mundo Buenas noches, Peña Joder, esto es un placer, sí Bueno, así que os pediría primero un favorcito Un fuerte aplauso para todos y cada uno de vosotros por venir a este concierto Va por vosotros Lo segundo Un fuerte aplauso para toda la gente que está currando Que lleva horas interminables aquí currando Tanto producción, técnicos Toda la gente que colabore en el disco Por estos mayos, por estos Isoray Bueno, y nosotros nos toca el tema Un tema que ha sido un poco difícil de versionear Pero hemos podido tocar en el asador Y esperamos que os guste Es una cosita muy sencilla A ver si me ayudáis a hacer la canción Esto dice Disimplemente No ¿No os he oído? Disimplemente No Disimplemente no Arriba Arriba Por la mañana levantarte una coma de mis Dice la radio Dice la radio que un hielo sabe mejor Cigarro en la oficina Café a las diez Tortilla, vino, tinto, carajillo Después Tengo un aperitivo para comer Partida con un amigo Whisky, doble y café Me duele la cabeza Dame un tema Con un maquillito para resfrir No la vayas a coer Y simplemente no En este tema En el de la droga La palabra tienes tú Arriba Para gozar ¡Ey! 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 La fe del Buenos Aires, Moro de Anís, Luis Guido de Dos Martínez y la Sierra del País El que es simplemente Este tema en el de la droga, la palabra tienes tú Paragoza, gracias No digas adiós, no digas la radio No digas televisión Este es muy fácil cantar conmigo Y simplemente no 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 Gracias, muchas gracias, gente. De verdad, muchas gracias. Bueno, es un placer de verdad estar aquí esta noche porque un personaje como yo, estando y tocando en varetos, en garitos y venir aquí a la sala multiusos, pues esto es una pasada, de verdad. Bueno, pues vamos a seguir con un tema, esto sí que es del ombligo, que pronto, prontito esperamos que estará un disco circulando por ahí y que espero que os guste si lo escucháis. Esto es A Contratiempo. ¡Arriba, Zaragoza, que estamos de fiesta! Aunque coincida el lugar, el tiempo y el sitio en el que estás, y ver las mismas cosas que hay en la carta del placer, hay alguien que va a saborear sus cosas buenas en la vida. Siempre al revés, sin entender, porque vivirá tiempo. No existe horario para amar, no hay horas para ellos, no hay una forma de cambiar, no hay una forma de cambiar, viviendo a contratiempo. Pasando el día para soñar, y están bien despiertos cuando se cae la oscuridad, viviendo a contratiempo. Hay sitio para escapar, ahí están ellos sin pensar, en mil razones para no estar. calla y déjalos beber, su risa en vasos de cristal, es una forma de poderse ganar. Su amanezco sin entender, porque vivirá tiempo. No existe horario para amar, no hay horas para ellos, no hay una forma de cambiar, viviendo a contratiempo. Usando el día para soñar, y están bien despiertos cuando se cae la oscuridad, viviendo a contratiempo. A ver, Taragoa, así que os dé unas palmitas, por favor. Siempre ríes sin entender, por qué vivirá tiempo. No existe horario para amar, dolores para ellos. No hay una forma de cambiar, viviendo a contratiempo. Usando el día para soñar, y están bien despiertos cuando se cae la oscuridad, viviendo a contratiempo. No existe horario para amar, no hay horas para ellos. No hay una forma de cambiar, y están bien despiertos cuando se cae la oscuridad, viviendo a contratiempo. Usando el día para soñar, y están bien despiertos cuando se cae la oscuridad, viviendo a contratiempo. Y ANDERSON Sigue el compás, verás que estás cayendo Venga que llevar sin arrastrar Verás que estás pidiendo a contratiempo Gracias Taragoza, a un país o no hay Un beso, gracias, hasta siempre El Ombligo del Mundo, como les decíamos Una banda que llega nacida de lo que era una orquesta La orquesta Rally, que llevan dos años como nueva formación Como El Ombligo del Mundo Y que dentro de pocos meses tendrán un nuevo disco en el mercado Y de ellos pasamos a un hombre que lleva toda la vida sobre los escenarios Bueno, de hecho, Joaquín Carbonell Demostró ya desde muy jovencito su pasión por la música Cuentan que su abuelo José Martí le regaló para la Navidad Una armónica cromática que le aprendió a tocar en un par de días De la armónica pasó a la batería en la orquesta Ayoza Bahía Y de la batería al micrófono como vocalista Él ha grabado muchos discos, ha colaborado con nombres míticos de la música No solamente aragonesa, sino también nacional e internacional Y la verdad es que es un hombre muy conocido tanto por su faceta como músico Como por sus trabajos periodísticos en una de las cabeceras aragonesas Su último disco de 2005, La tos del trompetista Una producción galo-española de la que ustedes han podido escuchar numerosas piezas aquí En la radio autonómica de Aragón Nos quedamos ya con la versión que ha hecho Joaquín Carbonell De otro de los grandes clásicos de Isorraí Buenas noches Teruel existe porque está aquí Bueno, yo todavía no comprendo por qué se retiraron Isorraí Quizá habían ganado ya mucho dinero, no lo sé Pero me ha dicho Jota que no Cuando hicieron este disco a mí me pidieron cantar una canción Y yo pedí la más rara que tuvieran Y la más rara que tienen es Delicatesen, que está cantada en francés Vamos a ver Yo soy con tal parque, par de francés Le pein, rayon, la table, la maison Como está, va, está, va bien, es muy bonito Atátención, escúten vos mi canción Un, deux, trois, quatre de dormir, ne comprends la chanson en anglais Je sais dire le parking, la lumière, la boitea de l'ambassadeur Quiero escuchar mi con canta, camón, camón de partier Así se aprende mi idioma, no quiero explicación Nunca había salido mi chapea ante nadie Ahora me rompí y hago el botón Cuando ella me sonó Réaporto el campo franc, es yo que tengo la ruleta Compre un poco el bumbúri, porque él chante en español Guatir, Plimier, Jean-Jacques y Depardieu, la viambra, c'est bife y bonbon Bogdó, París, Calamocha, Teruel, Telo y Burlaragón Quiero escuchar como canta, camón, camón de partier Así se aprende mi idioma, no quiero explicación Quiero escuchar mi con canta, camón, 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 camón Así se aprende mi idioma, no quiero explicación Quiero escuchar lo que canta, camón, camón, camón de partier Así se aprende mi idioma, así se aprende mi idioma, no quiero explicación Je n'avais jamais sauté mon chapeau Devanti mujer Que fue el jequantón la tuya Yo quiero explicar ça Muchas gracias El obligo del mundo, como tocan Muchas gracias